Soy Carolina Antoniadis, artista visual. Mi abuelo era artista, mi mamá era muy artística también. Vivencí eso desde muy chica y es algo natural para mí. En general para mi trabajo utilizo las técnicas clásicas, la pintura sobre acrílico, pero también incorporo otros materiales, barnices. He trabajado con siliconas. Me encantan los colores y las relaciones que se establecen con los colores, o sea que utilizo la mayoría de todos ellos y en esas relaciones trato de generar complejidades cromáticas. Podría decir que no tengo formas preferidas, pero el lenguaje que utilizo es plano. Yo soy Juan Caballero, soy diseñador industrial, soy pintor, soy poeta, soy escultor, soy diseñador gráfico. La técnica que uso en estos momentos es una técnica pictórica a través del acrílico. A mí me gusta utilizar los colores que en ese momento me inspiran poner en la obra. Yo me guío por eso, nada más. No tengo un color preferido. Yo soy Andy Czarniasky, soy fotógrafa, diseñadora gráfica, directora de arte, pero básicamente lo mío es la fotografía. A mí me gusta mucho fotografiar gente. Últimamente me estoy definiendo más como una retratista. No es que tengo una técnica en especial, sino como que me gusta mucho llegar a mis trabajos como con la idea muy, muy firme, saber en cada momento qué locación va a ser, ir a verla primero, ver cómo sale la luz. Soy Cristian Turdera, soy ilustrador. Mi oficio primero es el diseñador, pero después fui transitando ambos caminos en paralelo. La técnica que utilizo para trabajar no es siempre la misma. Las herramientas están ahí para utilizar la que más convenga y muchas veces a través de lo digital puedo llegar a algún resultado que me interese más, pero a veces no es suficiente y ninguna de las dos cosas, ni lo digital ni lo análogo, se superan una a otra. Soy Omar Panosetti, artista visual. He trabajado mucho tiempo también en comunicación, en publicidad como director de arte. En general no me cierro solo a una técnica, soy bastante movedizo en cuanto a las diferentes, tanto superficies como materiales. Puedo usar acuarela y la mezclo con tinta, con carbonilla, con óleo. Mis colores preferidos, siempre un aliado casi indiscutible, mío es el negro. En general trabajo mucho sobre pequeños trabajos, pocetos, tabo, en cuadernos y libretas y después los paso en grandes. Soy Dolores Avendaño, ilustradora. Me dedico a libros para chicos especialmente, pero un poquito de todo. ¿Qué técnica uso para trabajar? Principalmente acrílico, aguado sobre papel acuarela y también uso una que es tinta sobre scratch board, que es una superficie de yeso sobre un cartón. Mis colores favoritos, en realidad, depende de lo que tenga que ilustrar. Mi foco está en qué es lo que quiero transmitir, el tipo de clima, la ambientación. Entonces uso los colores acordes para generar ese sentimiento, ese tipo de clima. Desde que comencé me encanta utilizar los lenguajes decorativos como una materia prima. Tengo varias inspiraciones en general. Utilizo muchos libros de diseños textiles o de decoración. Yo no creo en la inspiración. Creo en el oficio. Mi inspiración es agarrar un pincel, mojarlo con un color y pintar un cuadro o hacer un afiche. A eso le damos inspiración. Me inspiro mucho con cualquier cosa. Puede ser una hoja de un árbol, puede ser una película. Soy de buscar muchas referencias de cosas que me gustan. Sobre todo a las 4 de la mañana cuando me levanto y tengo una idea. Entonces ahí es como que empieza todo a fluir. La inspiración puede aparecer en cualquier momento. Trabajo mucho viendo la ciudad. Lo que veo es como ser una especie de reportero gráfico de las cosas que vas viendo y te van metiendo algunos signos. Y eso me da pie para crear mi propio mundo también. La inspiración es entusiasmo. Cuando uno está entusiasmado necesariamente se inspira. Porque ese entusiasmo lleva a trabajar. Lleva a mirar y a ser curioso, a mirar lo que están haciendo los demás. A mí la inspiración o la emoción o el entusiasmo por mi trabajo y por mi oficio viene mayormente de mis colegas, de las personas que tengo cerca. Mi fuente de inspiración cuando trabajo en un libro es el mismo libro. Si es un libro que me fascina, no requiere mucho esfuerzo. Ya me engancho de entrada. Si es un tema que no necesariamente me entusiasma, siempre le pesco la vuelta. Siempre encuentro algo que me parece interesante o un desafío. Gracias por ver el video.